¡Suscríbete! La gente está toda muerta ahí, hermano. Acá hay cositas, acá hay cositas. Necesito botiquín. ¿Comprar, vende y guarda? ¿O vas? ¿Yo para qué necesito vender y comprar huevonadas, hombre? Ah, pero sí puedo. A ver, el almacén es una tienda donde puedes comprar, vender y guardar objetos para su uso posterior. Aceptar. Tengo 6.600 créditos. ¿Puedo comprar munición? ¿Nodos? No puedo comprar nodos. Créditos insuficientes. Valen 10.000. Tengo 2 team. Ah, eso lo puedo vender, ¿no? Vender, ¿no? Claro. Ah, pues ya estuve por acá. Quizás, quizás, ya estuve por acá. Cierta médica. Guardemos, guardemos partidita. Guardemos partidita porque uno nunca sabe, mijo. Estuve por acá. Ah, para ver que... A ver si hay que le puedo meter al traje. Vamos a ver, que le haga más daño, ¿sí o no? Que le haga más daño, ¿no? ¿No se puede? Capacidad. Tiempo de recarga. Capacidad, daño. Capacidad. Y daño. Listo. Daño hace un poquito más. Eso. Al traje todavía no le meto nada. Necesitamos que el arma toté duro. Listo. Vamos a ver acá. ¿Qué pasó acá? Ay, papi. Yo no sé por qué presiento que... Yo no sé por qué presiento que me va a salir acá el... Por ahí va, por ahí va, por ahí va. Lo tengo, lo tengo. Se necesita autorización de seguridad. Listo, llegamos. Un módulo cinético. Llegamos al capítulo 2, muchachos. Ah. Ah, listo. Perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Y qué? Ah, desbloquear. Aquí tienen que ver cositas. No, no hay. Ah, como... Ah, me toca. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso ahí? ¿Qué? Listo. Está viva, está viva Métemelo todo muñeca ¿Qué tiene ahí? Una mano Yo te colaboro Un armita, un armita, muy bien ¿Dónde va arma? ¿Cómo la consigo? Ah, listo, listo ¿A que yo quiero cambiar de arma? Excelente Mina de proximidad Excelente Recojo Listo, listo Entendido, vamos a ver qué hay por acá Marica, su bicho Uy, me lo traje, me lo traje ¿Qué pasó, muñeco? ¿Por qué? ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Está vivo el iguamadre? Bueno ¿Esto qué es? Anulando bloqueo de la estación Pero primero entremos, ¿no? Aquí que ok ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? No, 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 no No, 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 no Cisco Yo hacia otro lado No, nada La cubierta médica es un matadero El acceso a la morgue que está bloqueado ¿La morgue? Sí, pero construyeron la barricada a toda prisa Podría volarse con hidracina Para acceder también necesitaría un detonador Nicole podría estar ahí detrás Isaac El que nos atacó De un que era Chen Pero Lo vi morir Si bloquearon la morgue Quizás fue para que alguien no saliese Se necesita autorización de seguridad de nivel 2 La vaina Voy más profundo, más para abajo ¿Cómo así? Empalamientos ¿Cómo así? Ah, ya lo pillé Ya lo pillé Ya la pillé Ya la pillé Como en la vuelta Bueno, buscamos cosillas por acá A ver qué será ¡Ay, güey, puta! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Se han detectado anomalías peligrosas Cuarentena activada ¿Dónde están? ¡Ay, güey, puta! Son tres ¡Ay! 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 ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay! ¡No tiene, no tiene! ¡Ay, güey, puta! ¡Uy, puta! Por ahí está el otro Por ahí está el otro Venga, a ver, venga, a ver ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Carra! ¡Listo, listo, listo! Cuarentena levantada ¡Dios! ¡Suscríbete! ¡Abre chimbas, hombre! No, pero bien, pero bien Bueno, tengo que ir ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Voy para arriba, mira Pero aquí hay algo Aquí vamos a ir acá Alta buscando a la esposa, ¿no? No, papi Aquí Nicole ya no está Nicole se las hartaron los animales Raístro sonoro Gracias a la medicación y a la terapia con gravedad cero El paciente Harris muestra mejoría De seguir así, podría haber esperanza Para los que están en la AV7 Sin embargo, el doctor Mercer No deja de interferir Afirma que los delirios de Harris Tienen relevancia religiosa Si tengo que quejarme, lo haré No perderé a mi paciente por esas chorradas De la uniología Otra vez, no Rastreando señal del DRI Doctora Nicole Brenner Ubicación del DRI Indeterminada Rastreo manual del DRI disponible La avena es como algo de Una avena toda rara, ¿no? Investiga la sala de emergencias Esta vuelta acá Reproducir Ven, por Dios Santo ¿Qué pasa ahí abajo? Precisamente eso La obra de Dios ¿Cómo puedes decir eso? Todas esas muertes en la colonia La paranoia Las alucinaciones ¿Querías un análisis científico? Causa y efecto Pues todo comenzó Cuando encontraron la efigie ¿De qué te preocupas tanto? La efigie es divina Es un hecho Mañana Estará a bordo Podrás estudiarme entonces Tranquilízate ¿Tranquilizarme? Estamos siendo gente ¿Qué par de locos y cuerpuntas Fueron los que hicieron Toda esa mierda? Somos testigos De un nuevo comienzo Eternas Para la ideología Para la humanidad Nuestra fe Está siendo puesta a prueba Todo está A punto de cambiar Por eso me preocupo Bueno Miremos que podemos encontrar Por acá Necesitas que nos sirvan Necesitas que nos sirvan Nuestro tejido Necesario Bueno Es que nada por acá Porque todo lo que podemos encontrar Nos sirve para algo Bueno Aquí tenemos Ya aquí ya entramos ¿No? Nosotros no abren Qué estar yo aquí No me ha entrado Marqué por acá Carga de estabilización Lleva diagramas Al almacén Para desbloquear A comprar nuevos artículos Espera ahí Papi Qué pequeño Por ahí Me dámosle una guardadita Papi Porque Uno nunca sabe ¿Qué, no? Ahí acá Uy, madre Que escuchan voces de niños Es esta mierda, güey Ay, de puta ¿Qué es esto? Ese bicho, mano ¿Ese bicho qué es? Se necesita autorización De seguridad De nivel 3 Vamos a ver Y vamos a meténdole Marica Ese es un niño, güey Ese es un niño Esta locura Por Dios Decayó, sí, güey Madre Acá, qué hay acá Ahí está el textual Arroba administrativo La muestra de esta lista Para recogida Iba a avisar a Álvarez Para que la separara Pero baja médica Pero tan, tan Esta vuelta aquí ¿Qué es? Pero no, no Pero espere, pero espere Espere porque Yo lo estoy cagando, güey Pero ¿sabe qué me faltó? Revisar arriba Yo no revisé arriba Algo debe ir arriba ¿Dónde fue que bajé? ¿Cómo fue que bajé acá? Para acá creo que fue que bajé, ¿no? Bueno, para acá no ¿Dónde fue que bajé? Acá Por aquí fue donde entré Chicas Aquí fue donde medí bala Con todos estos locos Ah, pero por aquí No hay mucha cosa Yo creo que sí está bien Esa puerta ya no se puede abrir Ya no se puede abrir No, sí estamos bien aquí ¿Quién era por dónde estamos? ¿Quién era por acá? Pero él me da hacia arriba Pero él me da hacia arriba Busca un depósito de hidracina No, no, no Vamos para abajo Estamos perdidos Estamos perdidos Lo que pasa es que Ya no hay como Vamos para abajo Ya matamos el feto ese Vamos para arriba Ahora si tenemos que... ¡Ah, esa puta! ¡Ay, puta puta! ¡Ah, rica! ¡Bota misiles y toda esa mierda! ¡Ah, que como no reas! ¡Que como no reas, bichito, hermano! ¡Ah! ¡Que buen pucho asusto me pegaron! ¡No está, gente! ¡Ay, marica! Espere, espere Tocá, tocá, tocá Daniels no responde a su enlace de R.I. ¿Cómo vas tú? ¿Encontraste a Nicole? Su oficina está vacía No hay rastro de ella Pero he encontrado un detonador Que puedo usar con la barricada Pero necesito un depósito de hidrofina Date prisa, Isaac No me gusta lo que oigo por ahí Gracias, gracias ¿Puedo hacer unaемонica? ¡Ah, tío! ¡Ay, puto! ¡Ay, puto! ¡Ay, Dios mío! Para el chimbo me salieron ahí Valiaron ahí de sorpresa, hombre Depósito de hidracina ¿Esto qué es? Al almacén Ah, por aquí no he entrado Esto es loco, qué huevo Esto es loco ¿Cómo hago para conectar la energía? Aquí quedo, ¿cómo hago esa vuelta aquí, hermano? No, 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 no ¡Puida! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un chat Es un toma de pego Se necesita autorización De seguridad de nivel 2 ¿Y dónde consigo la nivel 2, hermano? ¿Dónde la consigo? ¿Dónde está? Listo, ya la completamos toda Necesitamos que el arma pegue duro, ¿no? Papi, yo creo que la cosa esa va a venir estando ahí ¿Cómo la consigo? Ah, mírelo, acá está Ay, la pregunta es como... Ah, ya sé que es lo que toca hacer Listo Listo ¿Qué pasó acá? No me dio, no me dio No me dio, no me dio No me dio, no me dio ¡Eh, eh! ¿Qué hacemos ahí? ¡P***! ¡Ay! ¡P***! No tengo, no tengo. Ah, estoy tocadísimo. Estoy tocado. Hola, ¿qué hay aquí? Un botiquincito acá. Algo, algo para real. Ah, perfecto. Bueno, nos... Me encontré un botiquincito acá, hermano. Todo está con... con... con seguridad en nivel 2. Se necesita autorizar... ¡P***! ¿Esto qué fue? ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué me asustó! ¡Vale! Guardar, guardar, guardar. Voy a tener una guardadita de eso acá. ¡Vale! 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 ¿Aquí qué? ¿De aquí qué? Saliendo del vacío... ¿Y aquí qué? Entrando en gravedad cero... Entrando en gravedad cero... Saliendo del vacío. ¿Dónde estoy? Estoy reuniendo... ¿Ya? ¿Es solo hidrofina? ¡Ah! ¡Me escucha! ¿Cómo vas? Encontré hidrofina. Debería funcionar con la barricada. Voy para allá. Ten cuidado con la hidrofina. No perderé a nadie más. Entrando en gravedad cero. ¡Ay, suave, suave, suave! ¡Suave, suave! ¡Qué hostia! ¡Ha sacudido toda la nave! Voy a ver. Entrando al vacío. ¡Ay, quieto, quieto, quieto! ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? No, marica. Saliendo del vacío. Sí, 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 sí. Pero toca, toca. Para que nos pongamos de colorcito otra vez, porque... ...entrando al vacío. Puta. ¡Vua, suave, suave! ¡Vua, suave, suave! No. ¿A ti qué? ¡Ah, mi puta! ¡Órale, córrele, marica! ¡Oh, mi puta! Estoy tocadísimo Estoy tocadísimo Estoy tocado, tocado, tocado Vamos a guardarla A guardarla para que no nos toque De pronto repetir Vamos a ver qué podemos... Vamos a hacer cositas Vamos a ver, vamos a ver... Uy, aquí en el mar se va a ver qué podemos comprar Tengo cero nódulos Aceptar Aceptar Tengo 11.000 Traje nivel 2 Vamos a comprar el trajecito Vamos a meterle el trajecito a ver qué tal ¿Qué tal? Perfecto Mero Terminator ¿En qué cambió? En un culo Pero bueno No, mentira, sí cambió en algo Creo que la máscara Ahora tengo un culo, vamos Creo que la máscara cambió Sí, sí, sí La máscara cambió ¡Suscríbete al canal! ¡Que me curo! Listo. Vamos para adentro. Vamos, estamos pa' irle de botiquines, hermano. Cuando llegues a la morgue, recuerda buscar el cuerpo del Capitán Mazayas. Necesitamos los técnicos de su DRI para el ordenador. Necesitamos botiquines, espere. Excelente. ¿Aquí que hay? Se necesita autorización de seguridad. Ah, su madrina. No tengo la autorización de seguridad. Se necesita autorización de seguridad. Ah, yo creo que con la del vago sí. Con esa es la del Capitán ese. Bueno, aquí salen bichos. Aquí salen bichos. No sé por qué lo... Lo presento, pero sí. Y... Le vamos a hacer una emboscadita. Por lo que ahora... ¿O qué fue? Pero si, por eso... Si hay aguas de derecha, se wade un parque. No estoy bien. No hay capas de escena. 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 Pero no hay capas... No hay capas de escena. Bueno, ahí tú dices cositas. ¡Ay, marica! Esa es la mujer, píllela. ¿No ves? Sí, huevón. Esa era la mujer del mal. Sí, la desfiguraron toda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Busquémoslo. Toca sacarla Para quitar la batería Ah, toca Sacarla de acá La puta La puta Eh Esa es la puta A la chimba a este Ay, ay Hay más, hay más Hay otro por ahí Ay, güeputa Ay Porra, marica Ay Se explotó, se explotó Se explotó, se explotó Eh Pucha Ok, hay eliminado Toda esa vaina, güey No tengo munición Es que tengo poquita munición También le cuento Creo que por aquí fue en el tren Bueno, muñecos Tengo que terminar esto Esta huevonada La cubierta médica está atestada Necesitamos ayuda Miremos sus heridas No gestionaremos tantos traumatismos Si la tripulación de mando No nos dice qué pasa Convulsión Acá hay más, acérmase Ah, me la cambiaron, güey No hay más granadas No hay más granadas Muchachos Muchachos O limpios Puta Ahora qué hacemos Munición Estamos pailas Le cuento Sí, señor Estamos pailas de munición Tocó ir a comprar Tocó ir a comprar Tocó ir a comprar munición Le cuento, ¿no? Tocó ir a comprar munición Y no tenemos plata Que es lo más triste Vale Vale, 1200 Vale, 1200 Ay, muñeco Cómo nos Cómo nos defendemos acá Cómo nos defendemos acá Listo Bueno Bueno, bueno Ya aparecían por ahí Ya aparecían por ahí Ay, no Mucho incuerpo Ahora ya, córrelo Ay, puta Párale, marica Ay, no Ay, no Ay Ay, no Oh Oh, oh Oh, oh Está seguro Está seguro acá Papi, guardemos Guardemos Porque A esa sí que es guardarla Esa sí que es guardarla Para empezarla de nuevo Si nos toca aquí Vuelvela a empezar Listo Vamos para adentro Otra vez Papi Cuántos bichos Me faltan todavía Cuántos todavía Cuántos todavía faltan Vamos a dar Vamos a dar Vamos a dar Vamos a poner la luz otra vez. Para que esa es la novia del man. Ese es la novia del vago. Está muerta ahí. Capirulo, ¿dónde estará el capirulo? ¿El capirulo dónde estará? Ah, el papito. Ahí está. ¡Ay, qué puta! ¡No recuerda! ¡Ay, marica! Me pegó este huevita. Necesitamos algo. Necesitamos algo que nos sirva. ¿Hay nada por acá? Botiquín, algo. Alguna huevonada que nos sirva de algo. Listo. Bueno, no importa. Los rayitos son dos rayitas. ¡Uy, qué bien! Excelente. Necesitamos munición. Necesitamos cocina. ¡Ay, qué maldita! ¡Ah! ¡Se ha muerto, guanorrea! ¡Ah! 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 a la mierda junta está córrele ah ¿Al cero o qué? Perebirá, perebirá. Perebirá, perebirá. Perebirá. Yo no tengo nada. Yo no tengo munición, no tengo un carajo, hermano. No tengo ni la culpa. No sé ni cómo he llegado acá, hermano. No sé ni siquiera. No sé ni siquiera. Uf. Petición de seguridad recuperada. Me abandonasteis. Me desperté en la oscuridad con sus arañazos en la pared. Me abandonaban como las ratas. Me encerrasteis con ellos, cabrones. Los haré pedazos. Los haré pedazos. Los haré pedazos. Los haré pedazos. Oye, qué hueva. Los hay. No se janta llegaba. Los haré pedazos. Los haré pedazos. Blan oui. Los detalles. guardemos muñeco guardemos es que esto es sin munición toca guardar todo es que esto es sin munición